¿Por qué ha pintado en tu ojera la flor de Elirio Real? ¿Por qué te has puesto de cera, ay, campanera? ¿Por qué será? Mira que tú el que no sabe, pula la llave de la verdad Dicen que no eres buena, y a la Susana te pudiera jugará Dile que pares a Noria, que vas rojando, pregonando lo que quieres Que por saber a tu historia, le están buscando cómo y cuándo ver que quieres Ay, campanera, aunque la gente no quiera Tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios, su pregonera ¿Por qué se para la gente? Una mala vez de pasar, porque la alondra valiente que alza la frente y se a cantar Dicen que si un perseguido, quien te ha escondido la vía en la vez Cuenta un diamante espera, la campanera con la roja de la estrella Y hoy la corona de gloria, toca el revuelo de rebelde por amor Cuando el roa de la noria, tampoco me lo toca el cielo de coro Y hoy la corona de gloria, toca el revuelo de rebelde por amor Soy compañera, desde la bandeja, que espera Con la bendición de los altars y con momenta diá Su compañera